Bienvenidos al canal Noberman, hoy aquí en la Sala Opal me encuentro con el guitarrista del grupo Golden Grahams, que bueno ha sido una grandísima sorpresa, él es Brian. Bueno, quiero Brian, enhorabuena, porque recientemente estuvisteis aquí Castellón, en la Sala Veneno Estéreo. Muy bien, ¿qué tal los habéis sentido hoy aquí en la Sala Opal? Bien, bueno, girar con DC, ya sabes que es un ánimo de calidad, llevamos toda la gira con ellos, nada, y a tirar y... ¿Dónde vais después de aquí? Hoy es el último día que giramos con ellos, porque tengo que viajar a Argentina, así que nos han invitado a Roni a los días de Argentina, grabamos por allí, vamos por ahí con los viajos de aquí dos días. ¿Váis a Telonia de Goldenham? No, 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 claro, claro, claro. Nos he invitado a ver el show, a estar con él y bueno. ¿De los Stones? ¿De los Stones? ¿Dónde vais a salir? ¿Qué sala? Bueno, ¿con quién? No, con los Stones. No, con los Stones, o sea, tocan en el Estadio La Plata. ¿La Plata? Sí, en Buenos Aires. Sí, sí. Entonces vamos a estar con ellos, a verlos y nada. Fantástico. ¿Dónde se puede volver a ver a Rauta Goldenham? Ahora giramos por el sur de España, tiramos en Plasencia, en Sevilla, en Bálaga y luego nos vamos a Francia también y tenemos varios festivales, de cara a verano. Y nada, Milanova, tocamos con los Cuadros también y nada. Entonces estamos muy bien. ¿Cuántos discos tenéis implementado? Tenemos un LP y dos DPs. ¿En formato vinilo? Sí, en formato vinilo. Y bueno, dentro de las que habéis hecho, ¿qué habéis hecho? ¿A nivel mundial o a nivel nacional? A nivel nacional, en España. Sí, sí. Y hemos hecho unos 8 o 9 shows con ellos. 8 o 9 shows con ellos. 8 o 9 shows con ellos. Sí, ha sido brutal. Ya anteriormente estuvimos con Michael Schenker también. Sí, me lo había comentado tu compañero, Batarilla y Camataca. Sí, sí. Estaba una experiencia súper buena para la banda y girar, 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 girar. ¿Todos los temas que estáis haciendo son absolutamente todos vuestros? Sí, todos. No hay ningún cover ni nada, ¿no? Bueno, hoy hemos hecho Wild Room. Sí, Wild Room. Sí, sí. Y nada, ya... ¿Me sonáis muchísimo en algún tema a UFO? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Habéis mamado, no? ¿Habéis mamado? No, no está tranquilo. Totalmente. No se tiene que mamar. En tanto. Sí. Pues nada, Brian, un placeraco. Muchísimas gracias. Este es el canal de Warman, vuestro canal y... Y ha sido un lujazo, tío. Sí, todavía muy bien. ¡Golden Graham! ¡Golden Graham! ¡Golden Graham! Muchísimas gracias.